excelente mañana mañana de domingo hoy es dos de junio día de elecciones a nivel nacional elecciones federales pero también locales en nueve estados hay elecciones concurrentes como es en Puebla para elegir gobernador y congresos locales y ayuntamientos vamos llegando al centro de Zacapuaxla ya fuimos al inicio de la sesión del consejo distrital también compañeros ya estuvieron en el consejo municipal están también recorriendo la instalación de las casillas aquí en Zacapuaxla y en otros municipios les vamos a estar compartiendo información los invitamos para que estén atentos de la página de entrate noticias canal dieciocho y ahorita vamos llegando aquí al centro de de Zacapuaxla vamos a grabar también un poquito del cómo se se están ya abriendo las casillas en algunos lugares pues nos decían hace un ratito que eran todavía ocho veinte y no se habían abierto las continuaban instalando o sea lo de un retraso a eso de las diez once de la mañana se estará dando un informe sobre la instalación de de casillas les vamos a estar presentando pues también esa información que es lo que ocurre en el distrito cómo se desarrolla la actividad y pues así luce Zacapuaxla este domingo hoy domingo dos de junio y pues esperemos que una se dé una jornada tranquila que la gente salga a votar invitarlos sobre todo que salgan que vayan a emitir su voto por quien ustedes quieran son libres totalmente de decidir por quién votar analicen las propuestas que ya escucharon durante los días de campaña pero sí sí sobre todo invitarlos para que realicen realicen su voto y como pueden ver toda la calle cinco de mayo ya esté completamente llena de vehículos aquí el estacionamiento pues ya cerrado también entonces vamos a ver dónde nos paramos porque si está algo complicado el tema de la estacionada hoy domingo aquí en Zacapuaxla aquí adelante de nosotros va la policía municipal vamos a girarse hacia 16 de septiembre aquí está una casilla y ya está la gente votando una casilla del kinder bueno pues así vamos a terminar este video deseándoles una excelente mañana nos saludamos en un ratito estén al pendiente de la información de entérate noticias que tengan un excelente domingo hasta la próxima y